Es el tipo de los probadores que les hacen preguntas a los niños para probar y es trampa porque a uno le dan algo diferente o algo así. ¡Pues vamos a abrir! Huele a galleta. Huele a galleta y una fruta. ¡Sabe a mantequilla! ¡No sabe a mantequilla! ¿Alguna vez has probado mantequilla? Tiene una de galleta abajo. Es bastante bueno. Una mezcla entre yogur y alguna fruta. La textura es muy buena y es como muy jugosa y está fresquita. Lo comería mil veces más.